Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, que van creciendo muchísimo. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero petrolero, ingeniero químico Héctor Perozo. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Rafael, en estar nuevamente en tu programa. Es muy importante que todos en Venezuela tengamos información de la economía petrolera, porque es el primer punto de producción en nuestro país. A propósito de eso, Héctor Perozo, nos va a hablar de la importancia del petróleo. ¿Por qué? ¿Cuánto del ingreso nacional tiene que ver con petróleo? Fíjate Rafael, actualmente la dependencia del petróleo es aún mayor que hace 20, 30 o 40 años. Las empresas, por lo menos las empresas de Guayana, las exportaciones que hemos tenido nosotros en el área industrial y también en el área, digamos, agrícola, han mermado muchísimo por el consumo interno y también por la baja, diríamos, en la actividad industrial de Venezuela. Nosotros tenemos actualmente un 92 o un 93% de los ingresos en divisas provenientes del petróleo. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Estamos hablando de alrededor de un 92, 93%. Muy alto. Por eso es muy importante conocer esta industria. Exactamente. Y evidentemente, nosotros no nos podemos dar, digamos, el lujo de seguir perdiendo mercado, seguir bajando producción. Fíjate que el año pasado nosotros, reportes de PDVSA, no son reportes hechos por empresas que son de riesgo, o empresas, diremos, de tipo económica. Los propios números de PDVSA. De PDVSA que ellos tienen que publicar ante la OPEP, por ser miembro de la OPEP. El año pasado la disminución de petróleo fue de 208 mil barriles en todo el año. Fue un año difícil, precios un poco deprimidos, pero no podemos darnos ese lujo de ir en ese camino de disminución de producción de petróleo. O sea, la idea es que más bien aumentemos la producción. Sería el objetivo para mejorar la base económica del país. Sobre todo, como ya dijimos, el petróleo es la base fundamental de la economía en Venezuela. Vamos a seguir con esta serie de micros con el ingeniero Héctor Perozo para que conozcamos mejor la economía nacional y la importancia de la industria petrolera nacional. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.